Varias zonas en el municipio por sus características geográficas son punto de atención en cuanto a posibles emergencias, por temblores, deslizamientos o represamientos, entre ellos la vereda La Magdalena, el río Urrao, algunos sectores hacia el río Abajo y la Encarnación, además de la quebrada Santa Isabel y Santa Ana en Pavón, donde actualmente hay varios movimientos de tierra. Ya en nuestro municipio hemos tenido, digamos, algunas estadísticas fuertes de caída de lluvias, prolongadas, varias horas de la noche o en el día o en la tarde, donde se ha dimensionado que ha caído una gran flusividad de agua, donde ha conectado los suelos y se han presentado algunas emergencias por fenómenos naturales a causa de las fuertes lluvias que están cayendo en el municipio. Las autoridades y entidades que hacen parte del Comité Municipal de Gestión del Riesgo han hecho visitas para valorar las condiciones de estos lugares y generar las alertas tempranas correspondientes. Por evidencias, pues, en el sitio se logra identificar que hubo un represamiento de hasta 20 metros de altura. Al momento de la visita estaba hasta 5 metros aproximadamente en la parte, pues, como más profunda, con una longitud de 20 metros de ancho y más o menos en una longitud de 80 metros. Se encuentra represada actualmente la quebrada. No hay, digamos, en este momento identificados que hayan vidas en riesgo, pero, sin embargo, estamos en ese proceso de identificación, descenso, para ir mejorando más la capacidad operativa y prevenir cualquier emergencia que se pueda presentar en el municipio. Es necesario, además, que durante esta nueva temporada invernal, que posiblemente se extenderá hasta final del año, se tengan en cuenta varios factores. El primero de ellos, atender a las recomendaciones de vigilancia sobre los territorios y, posteriormente, evitar los hechos que puedan generar emergencias. Prestarle a la comunidad que hay que estar alertas, estar pendientes a las recomendaciones que se hagan por el medio del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo o las entidades competentes de la Ley 1523 o de los grupos de socorro. No debe generarse pánico, pero sí acciones preventivas y responsables que en un momento dado puedan salvar nuestras vidas y la de los demás.